Un nuevo video, como ven, acá estamos con Alex 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 Como ven, hemos encontrado esta casa La está muy chorra Pero acá hicimos un túnel Porque nos encarcelaron Estamos durmiendo, ¿no? Y de repente aparecimos acá ¡Eh! ¡Mira, mira lo que encontré, hermanita! ¿Qué? Por cierto, le mandamos saludos, ¿eh? ¡Fabian! 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 Y, como ven, estamos acá Vamos a jugar a la escondida, ¿no, hermanita? Es que tú tienes que contar hasta... ¡Diez! ¿Cuánto hasta diez? ¿Cuánto hasta diez? Ya, ¿cuánto hasta diez? Ya, pregunta hasta diez Ah, también le mandamos saludos a Almendra Pero se me olvidó el video, amigo Estoy muy lejos Estoy muy lejos Pues yo te veo Pues yo te veo Estoy acá Vamos a poner antorches Pero que vean Ah, no sé Y si me encuentro Me tienes que matar Este es el búnker que yo hice Ahora está saliendo Está subiendo las escaleras Está rompiendo los bloques en creativo Mentirosa A ver, búscame bien Eh, te está poniendo amable de diamantito Es una trampa, chicos No, no crean Vamos Vamos Y si mi piña me tiene que dar madura No, solo esto ¿En serio no me ves? ¿Estás cerca? ¿Te veo tu nombre y yo? También te veo el casco También te veo el casco No te veo el nombre Pero te veo Estás Sí Estás achallancada Ahora Ahora está sin el casco Y sin la hermedura completa ¿Por qué te veo el casco ¿Por qué aquí tú? ¿Por qué? Y se ve yo ¡Polera! ¿En serio no sabes donde estoy? Solamente te voy a llegar una vez Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video